Gracias. Buenas tardes, Blanca Ríos de Fox Sports. Preguntarte, ¿consideras que tal vez tu equipo pudo caer en algo de exceso de confianza, tomando en cuenta el primer resultado que tuvo Toluca, un 5-0 para este partido? Gracias. No, no creo, no creo porque justo después de lo que fue el partido de la fecha 1, el nuestro, empezamos a preparar el equipo de relación precisamente a eso. Sabíamos que venimos a encontrar un partido muy bravo, un partido muy difícil, de un equipo que estaba con su orgullo herido en relación a lo que había sido el partido anterior. Pero creo que el partido tiene mucho más historia que lo que fue la previa del partido. Creo que entramos bien, entramos mejor que el rival. Ese era el designio que teníamos, intentando sorprender al rival y sacarnos a nosotros la confianza en el partido. Creo que nos ha hecho bien, hacer bien el primer gol. Creo que en los primeros 30 minutos por ahí el equipo estuvo muy bien. Después, en lo que ustedes llaman el parado en ataque, yo le llamo el equilibrio ofensivo, el equipo se perdió, se alargó, permitió que el rival le ha tenido algunas contras difíciles y en algunas de esas contras, pues cae lo que es el gol del empate. Después, en el segundo tiempo, yo creo que fue un juego de detalles, detalles en lo que edita el 2-1, con una pérdida de balón en una zona prohibida con el equipo. No está bien parado, porque no puede estar bien parado cuando estás en la construcción en esa zona. Y para mí, el momento del juego, cuando estás para hacer el 2-2, el 2-2 y terminas sufriendo el 3-1. Creo que la historia del partido básicamente es esta. Más allá, según algunas ocasiones de gol que tuviste también y que no pudiste definir. Entonces, creo que asienta bien la victoria al equipo que ha hecho más goles, pero creo que la historia ha sido esta que te cuento. ¿Qué tal, Pedro? Por acá Adriana Maldonado de Marca, claro. En la semana también habías mencionado esto de que Toluca iba a ser un equipo que iba a llegar dolido para esta jornada. Le habías dado el respaldo también a tus jugadores. En ese sentido, ¿qué imagen te deja la jornada 1 y esta, tomando en cuenta que tu equipo arrancó ganando, pero después se dieron el resultado? Gracias. Sí, en la primera también. En la primera también empezamos ganando. Nosotros tenemos un principio que es muy claro. O ganas o aprendes. Creo que sacamos un muy buen aprendizaje del primer partido. Creo que sacamos también un muy buen aprendizaje en relación a este. Y ahora tenemos que plasmarlo en lo que será el partido de la fecha 3. De como muy bien sabe, vamos partido a partido. Estos dos ya no podemos hacer nada, sino aprender de ellos. Pero esperamos que en la fecha 3 del equipo pueda plasmar toda esa dinámica futbolística que queremos y que a espacios ya sí se van encontrando en todos los momentos del juego, pero que se prolonguen a los 90 minutos y que podamos sumar de AD3. Este es nuestro objetivo para cada partido. Como te decía, estos dos ya no podemos hacer nada. Hay que enfocarnos en el próximo, que es el más importante. ¿Qué tal de este lado, Pedro? Buenas tardes. Carlos Daniel Salgado de Azteca Deportes. Tus últimos cuatro partidos contra equipos de Ignacio Ambriz han sido derrotas, todas por dos goles de diferencia. Lo tengo claro, a lo mejor. No, tú lo dices, yo te creo. Me gustaría preguntarte si hay algo en específico que consideres que se te complica de los equipos de Nacho Ambriz o simplemente crees que es una estadística que es casualidad. No sé, puede ser una estadística, puede ser casualidad. Nacho es un gran técnico, tiene una idea de juego, una idea futbolística muy interesante. Creo que hoy ya dije que Tuluka acaba por hacer los tres goles y nosotros nada más uno, entonces se merece llevar el partido. Pero creo que tiene que ver con esa, además con esa estadística y a lo mejor nuestra falta de eficacia en relación a lo que para mí fue ese momento del juego que marcó algo diferente que te lleva a la estatística hacia un lado o hacia el otro. No lo veo así, pero déjame alabar Nacho, que para allá de considerar un muy buen amigo de los entrenadores que tengo acá en México es también muy buen entrenador. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.